Madrid no ha sido justa con la memoria de las mujeres en nuestra ciudad, la memoria de tantas mujeres que fueron nuestras vecinas y que nos abrieron camino en un mundo siempre gobernado por hombres. Un ejemplo, en el primer tercio del siglo XX, denominado la edad de plata de la cultura española, Madrid es centro de referencia y foco de oportunidades, con una gran efervescencia cultural y artística. Las mujeres también fueron protagonistas activas de aquella época, pero ellas, en su mayoría, han sido olvidadas. Olvidado su legado, olvidada su trayectoria, olvidado sus nombres. Empecemos a recordarlas. Josefina Carabias, abogada y periodista, primera mujer locutora de noticias en la radio, cronista en las primeras elecciones en las que votaron las mujeres españolas. Borrada de nuestra memoria. Luisa Carnés, conocida también como Clarita Montes, escritora y periodista, durante la guerra civil se centró en el periodismo de guerra y el retrato del trabajo de las mujeres en la retaguardia. Exiliada, borrada de nuestra memoria. Matilde Landa, licenciada en ciencias naturales, fue enfermera en el Socorro Rojo y en la cárcel ejerció como enseñante. Creó la Oficina de las Penadas para tramitar recursos contra sus penas de muerte. Ante las presiones recibidas para ser bautizada, se suicidó. Borrada de nuestra memoria. María Alejárraga, escritora, feminista, participó en la creación del Liceo Un Club Femenino en 1926. Su obra quedó oculta bajo la sombra de su marido dramaturgo. Eclipsada, fue borrada de nuestra memoria. María Teresa León, feminista y escritora, autora teatral, actriz, directora, a lo largo de su vida desarrolló una larga e intensa trayectoria revolucionaria. Exiliada, borrada de nuestra memoria. María Moliner, filóloga, muy vinculada a la institución libre de enseñanza y a las misiones pedagógicas. Su diccionario del uso del español le costó 15 años de trabajo. Degradada en el escalafón administrativo, fue borrada de nuestra memoria. Carlota O'Neill, periodista, la primera persona en escribir una crónica sobre el lanzamiento militar. Al descubrirse, su borrador fue detenida, sometida a dos consejos de guerra y encarcelada. Exiliada, borrada de nuestra memoria. Lucía Sánchez Saornil, poeta, escritora, feminista, precursora del ultraísmo y pionera al mostrar el deseo homosexual femenino en poesía. Cofundadora de la Organización Libertaria Feminista Mujeres Libres. Exiliada, clandestina, borrada de nuestra memoria. de nuestra memoria. Ángeles Santos, pintora, con apenas 20 años, deslumbró con su obra. Extenuada y seguramente superada por el éxito, se sumió en el silencio. Dejó de pintar presionada por las críticas y tras una dolorosa estancia en un psiquiátrico. El mundo de la mujer era muy pequeño y yo quería viajar, reivindicaba. Fue borrada de nuestra memoria. Gerda Taro, fotoperiodista, la primera mujer en cubrir un frente bélico. Murió a los 26 años al ser arrollada por un tanque en las calles de Brunete. Su compañero y ella firmaban conjuntamente sus fotos. Eclipsada, borrada de nuestra memoria. Matilde Ucelay, primera mujer titulada en arquitectura en España. Su carrera fulgurante fue menoscabada tras la guerra y fue depurada, condenada e inhabilitada. Aún así, durante 40 años, no cejó en su empeño de trabajar. Invisibilizada, vetada, borrada de nuestra memoria. Todas las que hemos nombrado y las que no, fueron mujeres libres y rompedoras, emprendedoras que abrieron con sus vidas y su lucha el camino a nuevas generaciones. Recordarlas es una obligación y contra el olvido, contra el silencio, están las palabras. Las imágenes, que aunque solo sean un gesto testimonial, son el inicio del recuerdo. Y es imposible terminar sin recordar una frase de nuestra ilustre Victoria Kent. Lo que quiero es no olvidar. Y como nuestra capacidad de olvido lo digiere todo, lo tritura todo, lo que hoy sé, quiero sujetarlo en este papel. Gracias por ver el video.